Si quieres seguir aprendiendo sobre Bitcoin, visita Bit2Me Academy, la mayor academia sobre blockchain en español. Tenemos cursos gratuitos, más de 400 artículos y el mayor diccionario cripto para pasar al siguiente nivel. Aprende ahora con nosotros en Bit2Me Academy o descargándote la app de Bit2Me. Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Bit2Me Crypto News, tu criptonoticiero favorito. La noticia bomba del día de hoy. Deloitte anuncia que los bancos deben adaptarse a las criptomonedas. Vamos a ver de qué se trata y vamos a las noticias. La primera noticia de hoy tiene que ver con Ethereum porque todavía se están pagando altos costos en las comisiones para hacer transacciones en esta red. A pesar de que algunos pensaban incluso decían abiertamente, de forma errónea, que el EIP-1559 iba a bajar, iba a disminuir las comisiones en la red de Ethereum, pues ha pasado todo lo contrario, prácticamente ha subido. De acuerdo con información de BitInfoCharts, las comisiones en la red de Ethereum en este momento están en promedio en $15 dólares por transacción, lo cual todavía sigue siendo muy alto para muchos de los usuarios de esta red que están experimentando en otras blockchains. Así es, a pesar de que algunos creían que el EIP-1559 iba a ayudar a disminuir las comisiones en la red de Ethereum, no ha pasado esto, principalmente porque todavía hay un componente de comisión que se le debe pagar a los mineros. Esta vez lo llaman propina, pero de todos modos es un mercado competitivo donde yo tengo que subir la propina que le quiero dar al minero si quiero que mi transacción sea incluida en el próximo bloque. Algunos argumentan que el costo del gas en Ethereum está tan alto es principalmente por la alta demanda que tienen los NFTs. Y la próxima semana se viene el Blockchain Summit Global. Entre el 2 y el 3 de septiembre va a estar en presencia la cuarta edición de este evento, que obviamente se va a hacer de forma digital. Ya hay confirmados más de 3.000 participantes, más de 100 ponentes y lo más interesante es que van a tratar de juntar el mundo blockchain con el mundo cripto. Hay representantes del mundo blockchain como Hyperledger y Alastria y otros del mundo cripto como Aave, MakerDAO y Money on Chain. La idea del evento es mostrar si finalmente la tecnología blockchain tiene aplicaciones distintas de la transferencia y almacenamiento de valor por internet, como es todo lo que está pasando con las criptomonedas y podría aplicarse a otras industrias como pueden ser la industria de suministros, la industria de trazabilidad y demás. Y una buena noticia para la adopción de Bitcoin, porque Softact, esta plataforma para realizar publicaciones, está empezando a aceptar pagos con Bitcoin. Así es, Softact es una plataforma que permite a los creadores de contenido conectarse con su audiencia a través de newsletters. Y debido a los recientes acontecimientos que ha habido de censura en la creación de contenido, pues Softact no quiere cometer este error y quiere permitir que sus usuarios puedan pagar en la moneda que quieran, principalmente dólares, euros y ahora pues Bitcoin. Esto es una movida importante, pues ahora todos los usuarios de Softact que quieran utilizar sus satoshis van a poder hacerlo para pagar por sus suscripciones. Esto es a través del Lightning Network. Y para los que no conocen, Lightning Network es una solución de segunda capa de Bitcoin que permite realizar transacciones mucho más baratas, mucho más rápidas. Incluso en este momento las transacciones cuestan menos de una fracción de un centavo de dólar. Y a tan solo dos semanas de la entrada en vigor de la ley Bitcoin en El Salvador, el gobierno empieza a revelar más información. Esta vez el anuncio lo hizo Nayib Bukele desde su cuenta de Twitter, diciendo que para el 7 de septiembre en El Salvador van a tener instalados 200 cajeros electrónicos de Bitcoin y también 50 sucursales que van a permitir la compra y venta de Bitcoin a través de obviamente el dólar americano, que en este momento es la moneda de El Salvador. Adicionalmente, Nayib Bukele recuerda que a partir del 7 de septiembre los ciudadanos salvadoreños van a poder descargar la aplicación Chivo, una wallet, billetera, monedero, llavero de Bitcoin que les va a permitir no solo guardar sus Bitcoins, sino adicionalmente recibir 30 dólares en Bitcoin completamente gratis. Bukele también advierte, o más bien, recuerda que utilizar la billetera y utilizar Bitcoin en el país va a ser completamente opcional, que nadie va a estar obligado a hacerlo a pesar de que la oposición diga lo contrario. Lo cierto es que la ley tiene un artículo 7 que dice que todas las personas y establecimientos están obligadas a aceptar Bitcoin a pesar de que no quieran recibirlo. En ese caso se convertirá automáticamente en dólares. Lo bueno es que vamos a ver qué pasa muy prontamente porque en dos semanas entra en vigencia esta ley. Y la noticia bomba del día de hoy. Deloitte dice que los bancos deben adaptarse a un futuro inminente lleno de criptomonedas. Deloitte es una de las firmas más grandes e importantes del mundo en temas de consultoría, auditoría y contabilidad y en este momento acaba de publicar su nueva encuesta donde revela que las criptomonedas van a estar adoptadas de forma masiva en menos de 10 años y que los bancos deben adaptarse a esto. De acuerdo con la encuesta donde participaron más de mil altos ejecutivos en prácticamente países de todos los continentes revela que el 73% de los encuestados considera que los bancos deben adaptarse a las criptomonedas o correrán el miedo de desaparecer. Así es, no solo los bancos sino todas las demás instituciones financieras tienen que adaptarse a esta realidad. Pues de acuerdo con Deloitte la aceleración en la transformación digital está ocurriendo y hoy tenemos un sistema más seguro, escalable y eficiente. Y ahora sí te voy a decir cómo participar en el sorteo de Bit2Me donde estamos regalando 1500 euros en el token de B2M al precio de la fase 3. Para entender qué es la fase 3, bueno y para participar también debes primero registrarte en el white list del token abajo en la descripción del vídeo va a haber un link para que puedas registrarte y adicionalmente sumarte al grupo oficial del token en Telegram. Habiendo cumplido estas dos condiciones ya podrás participar, va a haber cinco ganadores en total, cada uno por 300 euros y el concurso se cierra el primero de septiembre. Así que espero que te interese participar. Recuerda todas las bases van a estar abajo en la descripción del vídeo y espero que seas uno de los ganadores del token B2M. Y para terminar la pregunta para ti, para que lo dejes abajo en los comentarios. ¿Crees que los bancos corren el riesgo de desaparecer debido a las criptomonedas? Yo creo que sí, pero bueno nos interesa conocer tu opinión así que la esperamos abajo en los comentarios. Y como siempre esperamos que te haya gustado el vídeo. Recuerda, muy importante, darle like, suscribirte al canal si no te has suscrito y quieres estar actualizado de las principales noticias del mundo de las criptomonedas y obviamente darle click a la campanita para que youtube te avise de los próximos vídeos. Un abrazo y nos vemos mañana con más noticias. Chao.